¿Qué es el movimiento de la dictadura militar? Públicamente en una actividad de la resistencia y al conocer sus historias, sus personas, el artista en realidad pinta lo que le conmueve. Entonces yo me conmoví con esta historia y ahí sigo. Y al verlo hecho trabajo me da contento para mirar el trabajo la compañera Ana. A mí me puso contento porque a veces pensamos que somos olvidados. Pero tenemos la hermana Ana que ella hizo este trabajo para que todo el pueblo mire el trabajo. La compañera Ana. Muy importante lo que está haciendo para que nosotros podemos mirar también el trabajo. Para que ella también sigue haciendo ese trabajo. Para que nosotros podemos encontrar que no estamos olvidados. Tenemos una hermana que ella está haciendo eso para que nosotros podemos mirar en cada comunidad. Cómo miramos los hermanos. Ahora estamos acá todos juntos. Y bueno, le agradezco todo la presencia. A cada uno de los hermanos. Esto significa un reconocimiento a tantos años de tarea, de lucha. Ver a las copleras. No sé, fue una sorpresa. No la pancha y las vialeras de Santiago que ya sabía que venían. Pero todos los demás que cantaron. Y además fue una sorpresa también el que el panel de La Marea estuvo dedicada a mi obra. Para mí significa un reconocimiento muy grande porque toda esta tarea tiene su precio. Ya sabemos que cuando uno lucha por la justicia y por la reivindicación de los valores y sobre todo de aquellos pueblos que están más marginados y más combatidos, no es fácil. Tener el agradecimiento a través de toda esta actividad de la misma gente que yo estoy representando es una alegría muy grande. Bueno, nosotros como mujeres tenemos que salir a luchar porque nosotros como madres y sabemos por la necesidad de nuestros hijos y para que nosotros podemos conseguir algo para nuestros hijos y nosotros estamos siguiendo de la lucha. Hasta hoy no nos podemos bajar los brazos. Nosotros seguimos luchando como mujeres porque sabemos el gobierno que nos mire a los pobres. Mientras que nosotros nos levantamos como pueblo originario, ni el gobierno nos mire a nuestra pobreza. En realidad el cierre es una excusa para festejar el Día de la Mujer Americana, indígena americana. Nunca cierro ni mis series, ni mis muestras, ni mi vida. Así que esto en realidad es una apertura para seguir luchando. Gracias por ver el video.